Saludo con mucho gusto esta mañana al secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, a Florencio Díaz Armenta, nos va a platicar de cómo tramitar la cartilla militar. Secretario, buenos días. Saludarte. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días. Gusto de saludarle. ¿Ya me escuchas? Ya, perfecto. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Y definitivamente estamos haciendo una invitación a todos los jóvenes de la clase 2006 o remisos, jóvenes que están cumpliendo 18 años, para que acudan con nosotros a tramitar su precartilla militar. Como tú lo sabes, es un trámite importante que también lo hacen las mujeres, pero normalmente los jóvenes varones son los que hacen este trámite. Y tenemos desde hace algunas semanas ya abierto el registro para la precartilla, y mismo que se va a cerrar el próximo, bueno, el 15 de octubre de este mismo año, ¿no? Entonces, pues, haciéndoles la invitación para que acudan personalmente los muchachos. Sí. Que lleven su acta de nacimiento reciente, en original. Lleven cuatro fotografías tamaño credencial. Cuando vas a tomarte la foto, ellos saben cuando les dices las cartillas. Para la cartilla militar le dices, ¿verdad? Bueno, la cartilla, sí, porque ellos saben que hay que traer con fondo blanco y... Ciertas características. Algunas características que no tiene caso mencionarlas, porque lo saben bien los que se dedican a eso. Llevar un comprobante de domicilio que sea no mayor a tres meses, como puede ser el recibo de agua, de la luz o del teléfono. Llevar su CURP, esa la puedes imprimir, la puedes sacar en internet y la imprimes. Entonces, hay un formato nuevo. Sí. Y también llevar la constancia o certificado del último nivel de escolaridad que han tenido. Sí. Y ya con eso se hace su preregistro, se les da su precartilla para que participen en el sorteo que será a fines de año. A fines de año, ¿no? Es correcto. Este trámite, la invitación es para jóvenes nacidos en 2006 o bien en años anteriores, ¿no? Que no hayan hecho el trámite, que se hayan quedado rezagados, pues. Sí, los que llaman remisos. Remisos. Sí, los que nacieron en años anteriores y que por alguna razón no lo hicieron. Pueden hacerlo. Y, pues, es muy importante porque ahí adquieren una, una vez que ya entran con su precartilla, pues, tienen cumplido un requisito. Pero, además, si les toca prestar el servicio, aprenden instrucción de tipo militar, pero también el tema de protección civil, que es muy importante. Y algunas otras destrezas que les enseñan en su avistamiento militar. El registro lo tengo, entonces, hasta el 15 de octubre tengo la oportunidad para acudir. Entiendo que es a las oficinas de la Junta Local de Reclutamiento. ¿Esto dónde es? Recordar la dirección, si es tan amable, secretario. Sí, mira, es de lunes a viernes de ocho y media a dos y media de la tarde. Y las oficinas están en Nicolás Bravo, número 48, entre Paliza y Jueces, en la Colonia Centenario. Ahí, un ladito de Catedral. Si ven, se van por la calle y se van a Catedral, ahí ven la calle Nicolás Bravo, en el número 48. De hecho, ahí están muy señalizados. Sí. Con letreros del ayuntamiento donde pueden acudir y ahí se les recibe, se les atiende y se les inscribe. Y hay teléfonos también. Yo les voy a compartir estos teléfonos y los requisitos en el estado de WhatsApp. Los teléfonos son 6622-13-8351 y 6622-13-8352. Los documentos, ya lo decía y los voy a reiterar, secretario, que es acta de nacimiento, comprobante de domicilio de antigüedad no mayor a tres meses y constancia o certificado del último grado escolar o curso escolar cursado, todos en original. También la CURP impresa en formato nuevo y los remisos que residan pero no hayan nacido en Hermosillo, se les pedirá una carta de no inscripción emitida en su municipio de origen. ¿Esta carta es un requisito para los que viven en Hermosillo pero no nacieron aquí? Es para los que no hayan nacido en Hermosillo, es correcto. Ellos tienen que, en caso de los remisos, ¿no? Sí, de los remisos. De los remisos sí hay que traer una carta en donde no hicieron el trámite en su municipio. Ok, para que lo hagan aquí. Es correcto, sí. Ok. ¿Cuántos...? Tienen que acudir personalmente, no puede ir el papá a la mamá, tienen que ir personalmente el joven. Ajá. ¿Por qué es tan importante este trámite y por qué está a cargo de este proceso el ayuntamiento, secretario? Pues, mira, la verdad es que tradicionalmente así ha sido de siempre. Yo creo que debe ser porque no en todos los lugares hay bases militares, no en todos los lugares hay oficinas, pero sí en todos los lugares hay ayuntamientos y hay las oficinas de la secretaría del ayuntamiento. Y el ayuntamiento dentro de las funciones de la secretaría es llevar estos registros. Entonces, por eso lo hacemos nosotros y yo creo que además es mucho más fácil de llegar con nosotros que pasar por los títulos de seguridad y de las misiones militares. Y pues de la Sedena. ¿Cuántos jóvenes fueron los que se registraron el año pasado? ¿Tenemos el dato? Sí, fueron 1.465 el año pasado y ahorita llevamos apenas 275. Vamos iniciando, ¿no? Pero sí, sí nos interesa mucho que los jóvenes acudan porque lamentablemente yo he estado notando en los dos años anteriores que hemos venido a la baja. Ok. Entonces, sí es un llamado a los jóvenes y a los padres de familia que si el joven no trae mucho interés pues que está el papá o la mamá ahí nos ayude para que le mande a hacer su trámite de registro de la precartilla. Ustedes hacen esta precartilla, ¿se les entrega algo cuando hacen el proceso? Es un documento que acredita la precartilla porque es la precartilla, ¿verdad? Así es. Les entregan un documento que consta de esta precartilla. ¿Qué es esta precartilla? Es correcto, se les entrega la precartilla que no está liberada y después cuando viene ya el sorteo, se entran al sorteo y las personas que les toca bola blanca son los que tendrán que marchar, así como se dice, y los otros su cartilla va a quedar liberada en los primeros meses del año siguiente y los otros tendrán que realizar su servicio. ¿Bola blanca son los que quedan para el servicio? Para prestar su servicio. Siempre me confundo yo con la bola blanca. Y luego ahora cuando con todo esto de Ecuador, ahí como que entramos con más conflicto con el tema, bueno, para qué es enlistarlos, es prepararlos, es capacitarlos para en caso de que el país los requiera estén listos, ¿no? Obviamente hay niveles y llamados, van por edades, por etcétera. Y es una preparación física, es un entrenamiento también cívico que se les da a los jóvenes. ¿Cuántos meses dura después de que salen con este sorteo? Son como unos ocho meses del año. Ok. En el que tendrán que ir a adiestramiento, pues, los fines de semana, tengo entendido. Sí, los fines de semana, los sábados, participan en eventos y una serie de cosas. Ok. También hay una modalidad, digamos, abstract para poder liberar su cartilla. Para jóvenes que la quieran liberar en tres meses, hay otro tipo. En lugar de ir con nosotros es que vayan a la cuarta zona militar y digan que quieren hacer su servicio rápido en Tijuana. Y esto es como un trabajo, porque una vez que se inscriben, se trasladan a Tijuana y ahí los quedan apartelados durante tres meses, pero se les paga todo el alojamiento, el alimento. Se les da un dinero, una especie de beca para gastos de fin de semana y en tres meses queda liberada su cartilla. Y la gran ventaja, diría yo, es que al haberlo hecho así, tienen muchas grandes posibilidades de quedar trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional. Como tú sabes, la Sedena últimamente está realizando muchas otras actividades, aparte de lo militar, y pues traen trabajo asegurado los militares. Sí. A ver, me preguntan, antes de irme a la pausa, porque ya me tengo que ir a la pausa. O sea, para los que son remisos y ya habían hecho el trámite, ¿es el mismo procedimiento? ¿Tienen que repetirlo? O sea, si no concluyeron, los remisos que no concluyeron el proceso de sorteo, ¿tienen que volver a hacer el trámite de registro? Si los que nunca se habían sacado su precartilla y son remisos, tienen que hacerlo. Tienen que volver a hacerlo, porque no concluyeron el trámite. Ah, es que si son remisos y nunca lo hicieron, pues tienen que hacerlo. O la pregunta es de los que ya lo habían hecho. A ver, es que me dice, para los que son remisos, entiendo que el remiso es el que está rezagado, ¿verdad? Pero a lo mejor ese rezagado dejó a mitad del procedimiento, es decir, se registró, pero no terminó. Que vayan de cualquier manera y digan que ya tienen su precartilla y ahí se les va a indicar cuándo tendrán que ir para el sorteo. Mi hijo es nacido en Estados Unidos, pero tiene la ciudadanía mexicana. ¿También está obligado a hacer el servicio militar o a hacer este procedimiento? Sí, está obligado. Recorremos que ya no es así estrictamente obligatorio, porque antes te pedían la cartilla liberada para poder tener tu pasaporte. Sí. Hoy ya no te lo piden. Entonces, sin embargo, si quieres trabajar en el gobierno federal o en la Secretaría de Salud o en algunas dependencias, te piden tener tu cartilla liberada. No es algo así como que lo tengas que hacer y algo te va a pasar si no lo haces, sino que se te abren las oportunidades de laborar en el gobierno si tienes tu cartilla liberada. Muy bien. Secretario, pues yo le agradezco. Voy a estar compartiendo los datos, los teléfonos. Ojalá que se corra la voz. Ya me habían estado preguntando. Esta convocatoria se lanzó recientemente, está abierta y se finaliza el 15 de octubre. Ya nos darán la fecha del sorteo, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Yo acotándose las fechas. Muy bien. Le mando un abrazo, secretario. Gracias por tomar esta llamada. Gracias. Muy amable. Gracias.